¡Qué lelazo! Bienvenida. Gracias. ¿Cómo andás? No más esperado. Aterrizando aquí antes que en ninguna parte. Qué lindo, qué lindo. Bueno, nuevo libro, Horóscopo Chino 2024. El 10 de febrero arranca el año chino. Muy baño. Exactamente, o sea, el 9 de la noche ya podemos celebrar, porque va a cambiar muchísimo la energía. Ay, sí. Bueno, primero decirles que ya se imaginan que vengo a la Feria del Libro, la de la Intendencia, así que este sábado a las 6 de la tarde los espero para contarles, pero cualquier, y no solo del dragón. Acuérdense que traje mi libro de magia, tengo el de la doble astrología para que todos descubran qué pasa con la combinación de sus signos. Pero el año del dragón, chiquillos, viene cambio de mundo. ¿Se puede ser optimista? Sí, bueno, siempre hay que ser optimista. Hay que ser optimista en este momento. Más vale, porque de verdad que está, bueno, estamos viviendo un cambio de paradigma del mundo. Ya decíamos, ¿no?, de alguna forma todo el siglo XX, como que derivó en estos primeros 20 años del siglo XXI, como que hizo erupción, de alguna forma. Y a partir del 2020 empezamos un nuevo ciclo de la historia, que estos 12 años, del 20 al 31, estamos como rearmando la historia. Entonces, ¿qué pasa? Los primeros dos años que fueron de metal, que es la mente, es la cabeza, ahí estuvimos todos aislados, todos comunicados solamente por el elemento aire, ¿no? Puro internet, todo el mundo aislado en sus casas, etc. Y pasamos a los dos años de agua. Pero estas aguas, el agua en la astrología representa las emociones. Y las emociones de esta sociedad están muy enfermas. Lo que nos lleva increíblemente una y otra vez a caer en el dolor, en la muerte, en la guerra y en todas las cosas horribles, que ya como sociedad tenemos que ir dejando atrás. Pensar que durante la pandemia todos pensábamos que el ser humano podía llegar a transformarse y vivir la vida de otra manera o tener otra concepción de la vida, ¿no? Qué rápido nos olvidamos. Realmente es bien espantoso estas aguas. Yo, por ejemplo, cuando empiezo mi libro del dragón, yo antes había hablado de la liebre de las aguas calmas, porque las otras habían sido las aguas turbulentas. Pero estas aguas calmas se volvieron pantanosas. Hasta que realmente se convirtió en un verdadero pantano. Y vamos saliendo ahora, maravillosamente, el dragón es el único ser alado del horóscopo. Y mítico, lo que nos permite soñar. Porque empezamos a crear nuevas cosas, porque ya hemos topado fondo tal al horror, tal al espanto, a todas las cosas horrorosas realmente que la sociedad ha podido experimentar. Que llegue el punto, ¿viste? Como cuando se topa fondo y ¡pah! Naturalmente nos impulsamos hacia arriba. Esto no es casualidad que el dragón exista dentro de los doce animales, cuando en realidad no existe. Es porque es mítico, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice? Que es el año en que el ser humano empieza a reinventarse. Porque entramos además en el elemento madera. Quinto elemento en la astrología china, que no existe en el mundo occidental. La madera es un elemento vivo. Está constantemente mutando. La madera a veces tiene frutos, o sea, no es leña, ¿no? Es árbol. Puede que tenga flores, puede que se caigan, puede que se vea verde, de pronto está rojo. Puede que te caiga, te puede dar calor. Entonces, hay una tendencia a la mutación, a la creación, a la reinvención enorme. Y eso nos da mucha esperanza a la humanidad. Porque ya no estamos pensando en lo esto ni en lo otro. Estamos hablando de la humanidad. A estas alturas. Y hay mucho acercamiento a lo natural, a recuperar nuestra relación con la naturaleza. La gente lo está necesitando tanto que cada vez se van a crear nuevas formas para ayudarnos en eso. Como incluso van a reverdecer mucho las ciudades. Van a ver como siempre hay una parte del mundo que va primero, generalmente. Ya no podemos hablar de primer mundo ni nada de eso, pero sí como que van primero. Te encuentras con que hay una tremenda tendencia a reverdecer las ciudades. Y hacer que cada vez se pueda vivir de una manera mucho más cercana a la naturaleza. Si tú te fijas, los fines de semana, en todas partes del mundo, la desesperación de la gente por salir, 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 todos salen aquí a buscar el aire, a buscar la tierra, a meter la patita al agua, algo, ¿no? Porque está siendo cada vez más notable. Bueno, ahora estos años de madera nos van a dar esta oportunidad. Porque siempre son dos años, ¿se acuerdan? Que primero viene un yang, después un yin. Después va a venir la serpiente detrás, que también es la transformación. Así es que, bueno, yo la verdad creo que después de haber topado tanto fondo en estos últimos dos años de agua, estos son años de... Más esperanzadores. Muy esperanzadores. Ojalá. Recuberarnos. Podemos. Reinventarnos. Podemos hacer un repasito de cada uno de los... Claro, claro, por supuesto. Dale. ¿Qué pensamos? Para el dragón mismo. Bueno, siempre para el que es el señor del año, es un año de desafíos. No es un año de fiesta. ¿Aplica para el dragón de fuego en este caso? Aplica completamente para el dragón de fuego. Perfecto. 100%. Pero fíjate que tienes una gran ventaja. A ver. Siempre hay que ver los elementos. El elemento regente es madera. Sí. Y el fuego se alimenta con madera. Así que para los dragones de fuego es un año de crecimiento. Muy bien. Abundancia de desarrollo. Pero siempre dragones tienen que aceptar desafíos. Ser mejores, ser más valientes, ser más poderosos, ser a veces más humildes. También importante van los dragones. En general siempre nos toca, ¿no? Tú como liebre, este año seguramente te tocaron muchísimos desafíos. Algunos. Uno que otro. Algunos. Sí, son, bueno, eso es para el dragón. El dragón que se prepare para estar así, pero como un guerrero así, puesto al frente, que le van a venir los maestros a ofrecerle todo tipo de desafíos. ¿El ratón? El ratón también va a tener un muy buen año, bueno, porque el ratón, tú sabes que junto al dragón y al mono hacen el primer triángulo de afinidad que son los iniciadores, son los líderes, los que les gusta dirigir las cosas. Y el ratón tienen la gran oportunidad justamente de dirigir, dirigir, dirigir tal vez algún nuevo proyecto, está muy en inicios de cosas, va a estar muy activo, muy entusiasta, lleno de posibilidades. Se le abren muchos caminos al ratoncito. Búfalo. Búfalo. El búfalo, bueno, como siempre trabaja como loco, porque Dios que le gusta trabajar al búfalo. Pero mientras trabaja y consigue resultados, va a estar bien. Lo que tiene el búfalo que trabajar en el año del dragón es bastante la paciencia, porque las cosas no van a ser tan rápidas como él quisiera. Así es que en la medida de que camine lento pero seguro, no está mal. Tigre. El tigre con el dragón tienen un encuentro muy especial, porque el tigre es el guardián de la tierra, mientras el dragón es el guardián de los cielos. Así que siempre se están como desafiando el uno al otro, como quien es más poderoso. Al tigre le cambia la vida, le cambia totalmente la vida bajo el reinado del dragón. Y le va a rendir pleitesía al dragón. Muy bien. La liebre. La liebre, bueno, te digo, casi como un volver a casa a dormir, así. Después de un año agotador, va a ser siempre, después del propio año, es un poco cosechar lo que sembraste, ¿no? Pero de todas maneras es un año mucho, pero infinitamente más tranquilo del que acaba de vivir. Mucho, mucho más paz en su vida. Perfecto. Serpiente. La serpiente va a estar muy entretenida, muy interesada, porque como que viene detrásito, ¿no? O sea, sabe que como que se está armando la fiesta y el siguiente, ya, ahí voy, ahí voy, dice. Sí, está como muy entusiasta, con muy buenas perspectivas y además gran amiga del dragón. Así es que, sí, yo creo que va a estar bien contigo. Va a ser un buen año. El caballo. El caballo tiene un tremendo desafío con el dragón porque suelen, chocan, chocan bastante como sus egos. Entonces, en este choque de egos puede que de repente el caballo tenga que agachar un poco la cabeza, lo que nunca le gusta mucho, pero se van a desafiar el uno al otro. Pero puede, por lo tanto, que el caballo tenga cuidado con volverse demasiado soberbio porque capaz que no sea tan fácil. Se lleva un robolgón, claro. Puede ser. La cabra. La cabra tiene un año entretenido porque la cabra en su sensibilidad pasó un año complicado también con la liebre. No lo ha pasado tan bien emocionalmente. En cambio, el dragón como que le tiene mucho cariño a la cabra y le va a ofrecer oportunidades. Sobre todo, te diría, para la cabra cambia mucho su vida emocional. Se llena de oportunidades. ¿Hay alguna cabra acá en el equipo? No. ¿Qué mono? El mono. Cabra romántica. Mono. El mono, ah, no, el mono lo va a pasar increíble. El mono tiene viajes, tiene amores, tiene oportunidades. El mono tiene un año lleno de posibilidades. Marianita, Marianito. No, el mono lo va a pasar increíble. Ay, qué suerte. El gallo. El gallo. Ah, el gallo descansa porque ha tenido un año, pero espantoso, difícil, digamos. Tremendamente complicado. Ya te decía que el año puesto nunca es tan fácil. Y, bueno, ahora como que respira, respira de nuevo y empieza como una nueva etapa porque también hay un cambio de ciclo notable, ¿no? Sí. Bien. ¿El perro? Al perro le viene un poquito más complicado porque ahora le toca a él la oposición. El perro es el opuesto complementario del dragón. Mira. Entonces, le va a tocar enfrentar muchas dificultades. Va a hacer grandes cambios en su vida. Escucha, Belén. Viene complicado para vos. Complicado. No sé. Bueno, dificultades. Pero es más complicadito. Es decir que no las superes. Es un poquito más difícil. Que vengan todas. Es un poquito más difícil. Y el jabalí. Pero, bueno, el jabalí tiene un año bien divertido. Como que mientras todo el mundo está cambiando, el jabalí está festejando. Es bastante regalón del dragón y le ofrece la oportunidad. Yo creo que tiene mucho que ver con la felicidad emocional. Lo mismo que le pasa a la cabra. Así es que es bien. Estaremos. Espectacular. Ahora, Ángeles, uno cuando recibe toda esa información, ¿qué tiene que hacer uno con eso? Bueno, uno tiene que aplicarlo a su propia vida y a sus propias experiencias. Y ver también cómo uno lo relaciona con su signo solar. Que también esa es la razón por la que dice el libro de la doble astrología. Porque también eso nos da pautas, ¿no? Y detalles. Bien. Oye, quiero hacerles una invitación. A ver. Bueno, mira, esto es con ayuda a memoria y todo. Bueno, porque para esperar este año que viene, tenemos un evento que se llama Esperando el Año del Dragón. Va a ser un té, una once, como decimos en Chile, un tecito con todo tipo de cositas ricas, el martes 17 de octubre a las 17.30 en el Oro del Ring. Amén. Y les voy a dejar, bueno, el teléfono aquí es 094-933-411. Yo creo que se los voy a dejar a las chicas. A la producción acá. Ahí lo estamos viendo en pantalla. Ahí está. Y entonces durante ese té tú vas a estar... Claro. Van a comer cositas ricas y por supuesto que les voy a estar dando todos los detalles de cada signo, de todo lo que me quieran preguntar. No, va a ser... Y para comenzar el nuevo año chino, ¿hay que hacer algún ritual? ¿Prender alguna vela? ¿Hacer algo? ¿Te gustan los rituales? Sí, te encanta. ¿Te gustan los rituales? ¿Hay que mostrarle algo a la luna? Yo lo hago todos los años, hago gran evento. En general, bueno, se suele hacer alrededor de un gran fuego. Evidentemente, yo sé que no en todas partes se puede hacer un gran fuego. Pero la idea es hacer un gran fuego y reunirse alrededor por... Siempre alguien tiene que estar dirigiendo un poco, ¿no? Contando de qué se trata y pronto sale al ruedo una liebre en este caso y por el otro lado un dragón. La liebre para contar cómo fue su año, qué aprendió, qué es lo que debió haber hecho o no debió haber hecho, cómo aconseja a los demás. Y el dragón, bueno, para recibir el año porque la liebre como que le hace entrega, ¿no? Como de los mismos universos, le pasa la corona. ¿Eso sería el nueve? El nueve en la noche. Yo normalmente hago estos festejos, lo he hecho en muchas partes. Bueno, y uno lo puede aplicar en su casa con velas. Bien. Tranquilamente con velas alrededor de la mesa, con sus amigos tomándose de las manos. Muy bien. Y bueno, con... Y ponemos la canción del Puma. Ángeles, el sábado, entonces... El sábado los espero a las seis, entonces en la Intendencia. Y bueno, ahí con los tres libros y con el dragón aleteando. Gracias. Gracias, Ángeles. Gracias, Beatriz Belón y también. Tremenda la recena que se viene. Beatriz Belón.